¿Qué es la diplomatura en diseño arquitectónico? Soy el arquitecto Fernando Burone, coordinador académico de la diplomatura en diseño arquitectónico. Acabamos de lanzar esta diplomatura que se va a iniciar en abril del 2015 hasta diciembre del 2015 y está compuesta por cuatro talleres. El taller número uno a cargo de los arquitectos Pablo Cepriurca y Rodrigo Grassi. El taller número dos del arquitecto Emilio Zagroski. El taller número tres del arquitecto Augusto Penedo. Y el cuatro, los arquitectos Gonzalo Suárez-Avoy y Axel Semborain. Cada taller consta de siete clases y un jury. A su vez, todos los titulares de los otros talleres van a participar de clases y del jury conjuntamente con el resto. Y a mitad de año, a fin de año, vamos a tener una exposición grupal de todos los trabajos. Las clases son los días martes de 19 a 22 horas.